Hola, hola a todos los emprendedores de este canal Escuela de Emprendedores. Hoy aprenderemos a encontrar nuestras listas de difusión. Últimamente nos ha pasado que se nos han perdido las listas de difusión y pensamos que se nos eliminaron o algo por el estilo, pero no, ahí están. Lo que pasa es que cambió la manera de compartir. Entonces aquí tenemos WhatsApp Business, en el caso mío, si tú tienes WhatsApp normal también funciona de la misma manera. Damos clic ahí en WhatsApp Business, que es nuestro WhatsApp. Inmediatamente pues estoy en la imagen que quiero compartir, en el mensaje que quiero compartir, si es un reenviado o si lo tengo en algún WhatsApp de alguna persona. Entonces en este caso quiero compartir esta imagen. Para compartir qué hacía yo antes, solo tocaba la imagen y iba a la parte superior derecha, a la flechita que está hacia su derecha. En esa flechita doy clic, normalmente antes hacía eso, daba clic y me iba donde dice reenviar a y ahí buscaba el nombre de la lista de difusión. Entonces si yo pongo una lista que tengo que se llama activos, ya no la encuentro y pienso que ha desaparecido, pero no. Ahí está la lista todavía, entonces me voy a regresar para decirles cómo se hace ahora. Entonces nuevamente selecciono la imagen que quiero compartir o el mensaje o el link que quiero que le llegue a esa lista, a esas personas, a ese grupo, a esa lista. Pero no me voy a la flechita que está hacia la derecha, sino me voy a los tres punticos. Ahí en la parte superior toco los tres punticos y se me abre esta información, destacar, compartir, etiquetar mensaje. Le voy a dar clic ahí donde dice compartir. Luego se me abren todas estas ventanas, entonces vuelvo y le digo que quiero compartirlo al WhatsApp. En este caso el mío es WhatsApp Business y doy clic ahí. Al darle clic ahí nuevamente en la parte superior me sale enviar a. Le doy ahí en el buscador y busco el nombre de la lista de difusión que yo tengo. Se llama activos, ahí sí me sale la lista de difusión. Le doy clic e inmediatamente le doy enviar aquí en la flechita verde que está en la parte de abajo y ya le llegó el mensaje a todas esas personas de la lista de difusión. Espero les sirva este video. Recuerden suscribirse, compartir y comentar. Y nos vemos en un próximo video.